La claqueta de cine presenta Yo soy Aeron Esto es Sparta Como una manata Va el spoiler Con Eric Santiago Y buenas, buenas tardes Buenos días, dependiendo de que horario estén Escuchando esto, como lo prometí Esta es la segunda Parte de Star Wars Muchas gracias A todos los que ya escucharon el podcast Y a los que me han estado comentando Tanto en el video, tanto en Facebook Saludos a James Bravo A todas las personas Que han estado compartiéndolo también Muchas gracias, muy agradecido Tuvo un buen recibimiento Y bueno, a estas alturas Este es el episodio 2 del podcast Ustedes ya escucharon el 1 Que fue el de Shrek Entonces vamos a irle combinando Uno de Star Wars Uno de otra saga Así hasta que se me acabe Star Wars En esta ocasión hablaremos De la trilogía original Del episodio 4, 5 y 6 Directamente de Star Wars Y en esta ocasión Tampoco estoy solo Me acompaña a mí Siempre fiel amigo Dalilon Dalilon, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada Súper contento de estar En Cine Comic Universe Ah, no Espera Que me he cambiado de título Siempre se me olvida No, no, no Pues nada Genial Sabes que charlar contigo Sobre diferentes temas Pues siempre mola Siempre está guay Y de hecho ¿Este es el que va a salir Después del REC? Sí, efectivamente El de Shrek va a salir primero Y este va a salir después Ah, vale Digo, es que quizá pone Alguien intermedio ¿Sabes? Para que no haya tanta saturación Del mismo invitado Pero bueno Como ya me conocéis Pues nada Hola Soy con ilón Y pues nada Gente Directamente La trilogía original Fue la primer trilogía Que se grabó Se filmó De Star Wars Ideada por George Lucas Obviamente La primer película Que se hizo Fue Star Wars Conocida como Una Nueva Esperanza Episodio 4 Pero cuando se hizo No se hizo Pensándose En que Incluso Hubiera secuela Alguna secuela O sea George Lucas No sabía lo que tenía Entre manos Y pues Sinceramente Nadie lo sabía Nadie 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 Fue un experimento Muy Muy bello De hecho O sea Yo Mi acercamiento A Star Wars Fue con la trilogía Original Y desde que la vi Desde niño Quedé encantado Quedé maravillado Y con el universo Que creó George Lucas No sé Me encanta Odio un poco Las actualizaciones Que le ha hecho George Lucas Porque saca Actualizaciones De su película De esta misma película Con tomas nuevas Y tal ¿No? Sí Con tomas nuevas O luego No sé A Java Lo hace diferente Con efectos especiales Más disque modernos Pero Igual Terminan Terminan Envejeciendo Muy mal Totalmente Que bueno A ver Salió En el año En el 78 ¿No? Sí En mayo Del 78 No 77 77 Son 3 77 80 83 Sí Puede ser El 77 Y bueno La película Trata Básicamente De De una nueva esperanza Como lo dice su nombre El hijo De Anakin Skywalker Alias Darth Vader Sobrevivió Esta película Es la introducción A este nuevo protagonista Que es Luke Skywalker Es el que Tiene que Regresarle El balance A la fuerza Y bueno Esta película Me encanta Sin embargo Como película Agregada Al universo De Star Wars Hay muchas inconsistencias Por lo mismo Que comentaba Que no se pensaba Que iba a ser Iba a tener secuelas Pero ¿Cuál es tu opinión General De esta película Galilón? De Star Wars La primera Sí Star Wars A ver Mi opinión general Es que es Una pasada Directamente O sea Tenemos que dejar en claro Pero desde ya Desde el minuto cero Que Star Wars Es la saga De mi vida O sea De hecho Os pongo un ejemplillo En plan Hoy en día Entre tanto Superhéroe Y tanto tal Pues Muchas veces digo Ah pues me gusta más El rollo Marvel O otras cosas Tal Pero es que Sentarse en el cine Y empezar la música De John Williams A todo tren Con las letras amarillas Y es como No Me he equivocado Perdón Es esta O sea Es revivirlo otra vez O incluso en casa Tal Porque es que es un inicio Tan potente Que para mí Es la saga de mi vida Y para mí Pues Star Wars 4 Representa Pues la aventura Aventura como algo Autocontenido Ideal Tiene para mí Una masterclass De clichés O sea ¿Por qué son? ¿Por qué los clichés Existen? Pues porque hacen algo Original Tan bestial Bueno original Entre comillas Pero tan bestial Y con tanta personalidad Que muchos lo quieren replicar Y acaban convirtiéndose En clichés Y creo que es un poco Lo que le pasa A Una Nueva Esperanza Que sentó un precedente Tan tan bestia Porque una cosa Es que venga Joseph Campbell Y te diga Que este es un Arquetipo De historia Y otra cosa Es No solo No solo Coger ese arquetipo Del viaje del héroe Y tal Sino hacer Ese viaje del héroe Y todo el mundo Que le rodea Y toda la dimensión Que le rodea Algo con tanta personalidad Que no se convierta Solo en un arquetipo Sino que pasa Ser algo único Y de ahí Va a sentar unos precedentes Que hoy en día Lo notaremos como clichés Por la insistencia En repetir El primer éxito De Una Nueva Esperanza De hecho Incluso Con El despertar de la fuerza Tenemos ese problema Porque se parece demasiado A lo que una aventura Autocontenida Debeía ser Que es la de Star Wars Para mí Pues es eso Es La aventura perfecta De hecho Recomendar encarecidamente Un documental Que se llama El Imperio de los Sueños Si habéis sido los colgados Que tenéis Disney Plus O tenemos Disney Plus Lo siento O sea Lo siento por los que lo tengamos Porque Si alguien se lo cogió Pensando que iba a tener Series nuevas Dadle gracias al coronavirus De que no Pero Os Os Recomiendo El Imperio de los Sueños Porque veréis Que es casi literalmente El sueño De un joven cineasta Con muchísima imaginación Y como ha dicho Eric Era algo tan tan grande Que él pensaba Que iba a ser eso Iba a llegar hasta ahí Y se cortó Y haces la película Es un fracaso Bueno Tienes tu fetiche A los Zack Snyder Con su Batman contra Superman La tienes como tú quieres Y se cortó Y ya está O sea Nunca George Lucas Imaginó que iba a pegar Tal petardazo Porque es que incluso Los ejecutivos Le decían Que era una puta mierda Sí, sí, sí Alan Junior Que era el presidente De la 20th Century Fox Era el que intentaba Poner un poco ahí Un poco de calma Entre George Lucas Y los ejecutivos Incluso se dice En el Imperio de los Sueños En el documental Que hay un momento Que los ejecutivos La ven Ya un poco en postproducción Pero tranquilamente En postproducción Nada Quedarían dos o tres meses De postproducción Y los ejecutivos dicen Esto es una mierda O sea Que hace un robot Diciendo Pi, 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 pi ¿Qué es eso? ¿Qué guión es ese? Y dijeron Pues no Mira Le das una semana más De presupuesto Una semana más Y punto Y ya está No Una semana más De rodaje Era así Una semana más De rodaje Y ya está Y se acabó Y luego Limitas un montón El presupuesto Para la postco Que casi no hay En ese sentido Y claro George Lucas En esa última semana Estuvo casi sin dormir Rodando todo Robando planos Se dividieron en tres unidades Para rodar diferentes Planos Para contextualizar Fue una auténtica Locura Y sobre todo Pues remarcar Una vez más Y creo que es Uno de las grandes 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 Incluso La primera película De buen presupuesto Que lo petó Fue Tiburón Pero no creo Un evento Fan De gente Vistiéndose De sus personajes De frases Repitiéndose Continuamente De universo Tal Pero eso lo sabemos Todos Pero algo Lo que creo Que se nos ha olvidado Y es una cosa Que ha marcado Muchísimo Es el factor Del invento De la originalidad A tope De un cineasta Muy joven George Lucas En este caso Y lo que ha dicho Eric Es Yo creo que El invento De cine Más loco Y más rentable Habrá inventos Más locos Pero menos rentables Inventos Menos locos Pero más rentables Pero este ha sido El de Tirando a muchísima Muchísima Locura El más rentable Y el que ha sembrado Tales precedentes Y es que estamos hablando De que los años 70 Si tenías las historias De Tiburón O un toco Siempre un poco Más realista Pero es que aquí Pensemoslo un momento Tenemos Guerras Aéreas Rollo Primera guerra mundial Tenemos guerras De samuráis Tenemos nazis Tenemos Western Con pistoleros Tenemos El tema De la granja Tenemos La mitología Esta Un poco Rollo medium De que escucho voces En mi cabeza Pero me conectan Con el universo Rollo muy hippie Y todo eso En el espacio Es algo Súper Súper loco Si nos paramos A pensar Algo que nunca Se había probado Tiene de los Las películas Bélicas De aviones No tenían Tanto auge Y sin embargo Aquí lo hicieron En la pelada final En la estrella de la muerte Antes de que Esas películas Por ejemplo De la guerra La segunda guerra mundial Ya aquí Te presentaban Combates En aviones En el espacio Obviamente Pero a su manera Totalmente Voy a estar Referenciando mucho El documental este ¿Sabéis? Porque me la vi Hace un par de días Y me encantó Para hacer el montaje Que se viese coherente De las batallas aéreas Usaron montaje Usaron Metraje De ¿Cómo se? Bueno Metraje real De la primera guerra mundial De la segunda La segunda imagino No lo sé No lo recuerdo Pero es eso Y para que Calcaron casi planos Directamente Y movimientos De cómo se la vea En el aire Una nave De ahí por ejemplo Los movimientos De a la X O de los O de los Fighters Y es eso En plan Cogieron Incluso planos Directamente Recreados Con sus maquetas Y tal Pero planos De esas batallas aéreas Y ya está Perfecto Perfecto Es que me botieron mucho Ya lo sabes Claro Claro No Excelente Lo que yo decía Decíamos El anónimo Reno Y yo En la grabación perdida Es que Es que no hay No hay punto de comparación Tampoco Porque antes de esto No hay con qué compararla Esta fue la primera De muchas cosas Si están los clichés Están cliché Que igual comentábamos Que está Es el viaje del héroe Al punto de que Tiene que rescatar A una princesa O sea Es muy Muy cliché Y esto se debe Porque George Lucas Era fanático De Era fanático De la ciencia ficción Pero más también De las películas De Samuráis Sí Ahí tomó Tomó Bastante O sea De Kurosawa Tomó muchísimo De Kurosawa O sea De los once Samuráis Los dos Sí Los once Samuráis Y los cinco Magníficos De esas películas Bebió mucho George Lucas Y otro valor Que yo le doy A esta Es que Es como Esta Y toda esta La trilogía en general Pero esta también Es como Se hacía el cine Antes A lo que voy Es que Las maquetas Todas las cosas En miniatura Usaba Varias técnicas Para que se vea Un poco real Para mí La última película Que hizo eso De manera correcta Fue El Señor de los Anillos Ya no se hace así Totalmente Además Lo estaba pensando En el imperio De los sueños Cuando la veía Es que Cuando ves Toda la recreación De las maquetas Y tal Que me hizo recordar Muchísimo Pero muchísimo A la recreación De Gondor De Mordor ¿Sabes? Ah Mordor Siempre se enfoca Desde abajo Para recrear Magnificencia Y poder Y todas esas mierdas Y la hacían Pues con la Obviamente No con un moldeado En un ordenador Sino con una Una maqueta ¿Sabes? Sí, sí, sí Y aquí es igual Sí, o sea Y O sea Como película A mí me gusta mucho Porque es muy Digerible Se podría decir Es muy sencilla Es muy simple Y como Que de hecho Yo siento que así Debería de ser Una introducción A algo A un universo A una saga Un ejemplo La introducción Al UMC Al De Marvel Fue Iron Man Y si te pones a analizar La historia De Iron Man Está bien ejecutada Pero fuera de eso La historia es muy simple Muy digerible La historia es muy lineal De hecho Casi no tiene Grandes giros Y para mí eso Es como Debe de introducirse Ya para Una vez encariñado Echas la carne Al asador Después No sé Por ejemplo Mi película Favorita De todas De Star Wars Incluyendo Las precuelas Es la siguiente Que es El Imperio Contra Ataca Ah sí Qué película Ya hablaremos De eso Pero qué película Entonces Pues creo que No tendría Nada más que agregar A Star Wars La primera Bueno Algo que me gusta mucho También El documental De los juguetes Que nos hicieron Ah sí 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 O sea Sí Bueno Habla tú Porque ese documental También es que es Para hablar De ese documental Sí 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 O sea En ese documental Te enseñan Cómo surgieron Las ideas Y la producción De muchos juguetes En este caso Star Wars Yo siento que Uno de las cosas Por las que pegó Tanto fue Por los juguetes O sea El juguete De Darth Vader El juguete De Boba Fett Incluso Boba Fett Pegó demasiado Por los juguetes O sea Lo que hicieron Por el diseño Porque estaba Sí Porque aparece Una vez Solo En la película En esta Aparece Como 15 frames Y ya no vuelve A aparecer más Entonces los juguetes Jugaron un papel Muy importante Para que Para que pegaran Mucho Star Wars Sí Y En ese documental Me gusta mucho Hay una parte En que el diseñador De Kender Creo que se llama La Star Wars ¿No? No No, no Kender La empresa que fabrica Los juguetes De Star Wars El creador El diseñador Tuvo la oportunidad De visitar el set Antes de que se estrenara La película Para que se diera una idea No me he acordado de eso Es precioso Es hermoso eso Yo te decía Lo de los jaguas Porque tiene La anécdota esta De que tenía que entregar Como una especie De prototipos O algo así ¿Sabes? Y le faltaba el jagua Que es el que Pues eso En Tatooine En los planetas Esérticos Pues son los que roban Los que roban piezas Sí Y cogió un muñeco De estos típicos Lo pintó de negro Creo que era Y con su calcetín Cortó el trozo Del dedo gordo Que era un calcetín marrón Y se lo puso encima Al muñequito ese Y creó un jagua Y esa Esa anécdota Me gusta mucho Oh Claro Él tiene que llevar Un prototipo A los mandamases De Kenner Y claro Él pues sacó eso Medio inventó eso Para salir del paso ¿Sabes? Sí, sí, sí Ahí ya entendí Oh, sí No me acordaba Sí, sí Dos documentales O sea No solo hay que verse Las putas felices Para este podcast Sino también hay que verse Los dos documentales Porque Es que como apreciación Es una recomendación aparte Si quieren verlos ¿Cómo puedes repetir El que tú dijiste? El imperio de los sueños Lo tenéis en YouTube Subtitulado Pero es una hora y media Y en Disney Plus He visto dos horas y media O sea que ¿En España ya está Disney Plus? ¿Legal? Sí Sí, sí Sí, legal, legal ¿No lo tenéis en No están En América Latina, ¿no? No No, no, no Bueno, o sea Pues si no La vieja confiable Vamos a ver Si tampoco pasa nada Claro, claro, claro Sí, yo Por algo vi el mandaloriano Hombre Ni tanto Pero bueno La siguiente Película De la que podemos hablar Es de Ah, pues ya La siguiente El imperio contraataca Pasaron un par de años Antes No era común Como ahora Que el cine Era muy Industrializado Como una industria Que crea cada año Cosas Antes Pasaban años Para producir Una película Y en este caso Fue así El imperio contraataca Creo que tardó Tres Son tres y tres Tres años Tres años Ajá De hecho JJ Abrams tuvo problemas Y no dirigió el episodio ocho Porque él quería que Entre episodio siete y ocho Pasasen tres años Y ocho y nueve Otros tres años Y le dijeron que no Y dijo Pues que jodan Me voy Y ahí Por eso hubo el relevo Y que bueno Que aquí me doy cuenta Que George Lucas Era Es un buen soñador Es un gran soñador Pero para mí Yo siento que La primera le pegó Porque Tuvo mucho Mucha influencia De directores Que eran sus amigos Ponto de Sí, sí, sí Muchísimo ¿Cómo se llama? Steven Spielberg Por ejemplo Coppola Hizo el casting Con Coppola Exactamente Para Carrie Exacto A la vez Para abaratar costes O sea Vamos a ver Sí, sí, sí Porque Acá Me gusta más Cómo está dirigida La siguiente El peri contra el taca Sí, sí, sí Bueno A mí me gusta Cómo está más dirigida Yo creo que El retorno del rey Uy, del rey Madre mía A mí también me gusta más La dirección del retorno del rey Pero es otra saga El retorno del jerry Pero Es que Casi las veo Como un todo Las tres Claro Me cuesta mucho Disociar Sinceramente El actor Otro dato ñoño El actor De Los That's Seventy's Show Cómo se llama El que hizo de Venom En Spider-Man 3 Ah Sí, sí, sí Bueno El rubio El rubio de Venom Sí, sí Ajá Ahorita te lo digo Aston Kutcher No No, no, no Ah Topher Grace Se llama Topher Grace No, ni idea Él Es un ñoño De Star Wars Y Él Tiene una edición Él editó Toda la saga de Star Wars Del episodio 1 A la 6 Sin paja Sin, cómo se puede decir Sin relleno Sí, sí Y por ejemplo Quita cosas Que para darle más consistencia Como El beso O el conflicto amoroso Entre Leia Y Luke Oye, sí Eso O sea, cuando llegamos Al episodio 6 Lo diré Que yo tengo Muy, muy, muy Pocas quejas De Star Wars Pero luego lo piensas Y dices, bueno Pero esto Te lo has sacado No porque te lo querías sacar No porque fuese necesario Para la historia Pero bueno Claro Y ¿Cómo se llama? Hay una versión Y está muy buena Creo que dura como Tres horas Y está Está muy buena Ahí se la recomiendo No La hostia Y bueno Igual ¿Cuál es tu opinión general De El Imperio Contraataca? El Imperio Contraataca Para mí es Más y mejor Pero no lo mismo Es muy diferente Como ya he dicho Y vuelvo a repetir otra vez Como 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 el perro que vuelve El Imperio de los Sueños También te habla Del episodio 5 Y del episodio 6 Y en el episodio 5 Te recuerdan Que el tema este De las secuelas Era normalmente Para hacer Una nueva aventura Como en la primera Pero no solían salir bien Y abarataban mucho En costes Básicamente Como lo que entendemos hoy Como las secuelas De las originales De Disney Que van directamente A televisión Un rollo así Por tanto El episodio 5 El Imperio Contraataca Pues era Como que había Un conflicto de ideales Porque podemos hacer La historia más oscura Más compleja Darles muchísimo Más trasfondo O una conexión A X personajes Como por ejemplo El concepto De la fuerza Y Luke Con Yoda O Han Solo Y Y Leia Y también jugar un poco Con el tema Este de la dirección Y tal Por tanto Volviéndome al principio Es Más Y mejor Pero no lo mismo Es más Porque te presenta Otros mundos No repiten escenarios Te presenta un pantano Te presenta El planeta de las nubes La ciudad de las nubes Te presenta Hot Un planeta helado Te presentan nuevas criaturas Pero no repite Pero no repite con las mismas No te repite situaciones Por ejemplo En un bar O tal Si hay algo que repetir Es más como un eco poético Más que una repetición Como por ejemplo Es el que Luke Vaya por separado En la ciudad de las nubes Al igual que Obi-Wan Es un poco rollo así Y luego ¿Por qué también Más? Porque ahora te traen A un villano Desatado El comandante Moff Tarkin Era un poco El gran villano Entre comillas Porque la gente Siempre se va a quedar Con Darth Vader Pero era como El villano De la nueva esperanza Pero en el imperio contraataca Darth Vader Es el gran villano Y sobre todo Le vemos En las conversaciones En tal Un poco Hay algo que subyace En él Algo extraño De hecho En las conversaciones Con el emperador A mí me parecía Un poco raro De pequeño y tal Porque era como Como que había algo No era simplemente Una máquina de matar Como por ejemplo Si se podría estar Acostumbrado a otras cosas Por tanto Para mí El imperio contraataca Vino a cambiar Muchísimas cosas Y a Redefinirte un poco Todo lo que es Star Wars Los personajes Y todo eso Creo que en parte Como ha dicho Eric Y que seguramente Diremos ahora también Se debe a la dirección De Irving Kessner Que es para mí El mejor director Que ha tocado Star Wars Se nota mucho Que hay muchísimas Ideas de Lucas Muchísima originalidad En los escenarios En medios técnicos Como Dagobah Y Yoda Que es una marioneta Hay muchísima Muchísima originalidad Que vemos Que es que Palpita a Lucas O sea Tiene un carácter Tan Tan Del Star Wars Más clásico Pero luego Tiene una dirección Un tiempo Un tiempo Para los personajes Me gusta mucho Como trata el episodio 5 A Leia Y a Han Sobre todo Y para resumir Es un más Y mejor Pero no es lo mismo No juega Lo que juega Una Nueva Esperanza Concuerdo totalmente Contigo Y bueno Yo decía Que esta es Mi favorita Porque para mí Es lo que tiene Que tener una secuela Como Para que sea buena Tiene que ser Diferente Tiene que ser Una propuesta Diferente Que continúe Lo que habían Establecido En la primera Y este Y sobre todo Cuando se trata De trilogías La segunda Casi por ley general Tiene siempre Un final Sombrío Un final oscuro Porque termina Trágicamente Pierden Se puede decir Que pierden Un poco Los buenos Algo que También ayuda mucho Según yo Es el ritmo También lo comenté En la grabación perdida Lo comentamos Que el ritmo Es delicioso O sea Como que No sé si dura más Yo siento que dura más Y al mismo tiempo No siento que dure Lo suficiente Porque quiero más Porque estaba buena Es que empieza En un En el planeta helado Desde ahí Ya empieza La acción Porque en la primera Si tardan un poco En tomar acción En esta directamente Sí, 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 sí Continúa Dale, dale No, sí O sea En esta Yo siento que Empiezan ya Con todo este tema De cuando invaden Ahora sí que El imperio Contraataca Eso iba a decir Directamente no se lo guardaron No se lo guardaron Para el final O sea Directamente El imperio Contraataca También creo que Usaron Stop Motion Para los ¿Cómo se llama? Sí Los Ateate Ateate Ata Es que acá Yo les decía Los Atata Sí No, en serio Sí, yo les decía Sí Pero pues El Anónimo Hice esta pregunta En la grabación perdida ¿Tú crees que Porque tiene uno De los mejores Plot twists Del cine De hecho este es como Como el señor Plot twist O sea Al que tú te refieres Sí Para ejemplificar Que es un plot twist Un giro de tuerca Este y el de psicosis Tal vez Son los Los dos Plot twists Del cine O sea Como cultura general Todos lo conocen Sí, sí, sí Tienes razón Entonces El Anónimo decía ¿Crees que Haya afectado Que se volviera Tan popular Al punto de que Bueno, o sea Mucha gente Ya viendo la película Sabe que Luke O es más Si se ve primero Las precuelas O el episodio Uno, dos y tres Ya sabe que Luke Es hijo de De Anakin De Darth Vader ¿Crees que afecte La película En ese sentido? O sea Como Que se vuelva peor Sabiendo el final Ándale No, no De hecho Eso es signo De que una peli Va a aguantar mal El paso del tiempo O sea La gracia Pongamos por ejemplo Yo que sé Spider-Man Homecoming Homecoming Far From Home ¿Sabes? Que es una de estas películas Que tienen el giro Que es que el bueno Que es misterio Es malo O sorpresa Está bastante guay En el cine Porque bueno Ves como se da cuenta El protagonista Y tal y cual Pero tú ya sabes Que va a ocurrir Y cuando la ves Varias veces Sabes a que juega La película Y tal Cuando la película Pone toda la carne En el asador Para que Para que Como se dice Para que Tú te sorprendas En ese punto Va a descuidar O le va a dar menos tiempo O menos intensidad A otras cosas La película En este punto Está muy balanceada Porque sabes Que Darth Vader Está buscando a Luke Por algo Tú asumes Que es porque Era la persona Que estaba con Obi-Wan Porque Incluso le puede haber Dado clases en la fuerza Porque tal Incluso tenemos La parte contraria Que es que Luke Está obsesionado Con Darth Vader Porque mató Obi-Wan Todo el rato Va girando un poco En torno a eso Pero no solo eso Hay más Que es que Él es el padre Pero no te lo planteas Al principio Por tanto Cuando se vio la película En el 80 No hubo problema Con eso Después tampoco Porque es que No es que se te llegue A olvidar Pero la película Ataca tantos puntos Y tantas cosas Que es un poco Que tú esperas El momento Pero para escuchar La frase No para escuchar La revelación Tú esperas Para ver el momento No para ver La revelación ¿Me explico? Por ejemplo En Far From Home Tú no esperas A ver el momento En el que Peter Se da cuenta Cuando vuelves A ver la película Porque no es algo Súper bestial No es un momento Icónico No es tal Que siento que sí pasa Por ejemplo Con la primera La de Homecoming Con el buitre Que es el papá De ese momento Por ejemplo Sí está bueno Porque por ejemplo Ajá O sea Apoyando un poco Lo que dices Tú quieres ver ¿Tú quieres ver el momento Por las reacciones De los personajes O por qué Cómo lo dirigen después O qué van a hacer después En el caso de Por ejemplo Homecoming Cuando se revela Que el buitre Es el papá De Lizzie Lizzie Se viene Una escena Súper genial Después O sea Es una secuencia La del coche ¿No? Por eso es que No importa El plotista Claro Es eso Es que también Lo disfrutas O sea El momento Lo disfrutas Pero no solo Por la revelación Sino por todo Lo que orbita Alrededor de ella Por ejemplo Sí Por ejemplo Aquí en el No Yo soy tu padre Yo A mí me encanta Verlo Por la reacción Porque en ese momento Anakin está jodido Le acaban de cortar La mano Está perdiendo Y encima Le echan En la cara Ese giro Por así decirlo Entonces El no De Luke Skywalker Que grita Desesperado De que No mames Tú No puede ser Lo que me estás diciendo Es Claro Genial Claro Claro De hecho Se nutre Esa escena Porque antes Del Yo soy tu padre Y antes Del tema Este De no Es que Ven que No vi Me dijo No sé qué No sé cuánto Darth Vader Le corta la mano Y después Luke intenta Entre comillas Suicidarse Después de Saber esa revelación O al menos De tirarse por el barranco Y a saber Dónde va a quedar Por tanto La escena No solo tiene eso Tiene más cosas Y todas esas cosas Orbitan sobre La revelación Y gran fuerza La revelación Tú no quieres ver La revelación No solo quieres ver La frase Que la frase mola Que mola un huevo Que lo diga y tal Pero Todo ayuda Todo es una escena En conjunto No es una escena De una frase Es una escena De una revelación Y todo ayuda A que esa revelación Se potencie Es como por ejemplo El tema este Del chasquido Que creo que va a ser Uno de Thanos Que va a ser Una de las cosas Que más se van a rescatar En el futuro Cuando se hable de género Incluso cuando pase La fiebre y tal En la cultura pop Se va a quedar Mucho eso Cuando tú veas Infinity De aquí a 5, 10, 15 años Vas a estar viendo No solo pues El chasquido Que lo vas a estar esperando Sino también Esperas el tema este De que llegue Thor El tema este De que Thanos Le diga la frase a Thor El tema este De que Thor ponga Saqqara No es algo No creo que se debiese Comparar con la escena Del Imperio Contra Ataca Porque es muy superior La del Imperio Contra Ataca Tiene muchísimas más cosas Y la sensación Y la relación Entre los dos personajes Es mucho más potente Y más que se va a potenciar Pero sí creo que Entre comillas Y en menor medida Es un Efecto similar Es la escena Para mí es la escena En general Por esta Y muchas razones El Imperio Contra Ataca Sigue siendo mi favorita O sea Podrá haber más Fanservice del bueno En la En La venganza del Sith Pero en esta No sé No sé Es que Es lo que comentaba La venganza del Sith Que puede ser la favorita De muchos fans De Star Wars Me gusta Me gusta mucho Pero a la hora De que Disipo Mi lado Porque soy Soy fan de Star Wars Pero también soy fan del cine Entonces cuando Mi lado del cine Choca mucho Cuando te pones tus gafas De Tus gafapastas ¿No? Bueno Este plano Está un poco descuidado La composición Aquí no obedece Algo así No tanto Pero sí Y por ejemplo Cuando el Imperio Contra Ataca Me complasco De las dos maneras Me llena El fan De Star Wars Y me llena Mi fan Del cine O sea Está preciosa De hecho De hecho Cuando uno Tiene ciertos Que no es que Ninguno de los dos Aquí seamos La super hostia En análisis Cinematográfico Ni nada Yo sí Yo sí Bueno El oso sí Tiene Tiene 30 centímetros De garcha cinéfila Pero yo no Yo voy bien orgulloso Con mis 12 centímetros De garcha cinéfila No pero Coño Se me olvidaba Ya que iba a decir Joder No El tema este Es que Uno puede salir Complacido De las De las dos maneras Y yo En temas Que me gustan Tanto Como ya hemos dicho El tema este De los superhéroes Que lo rebozo mucho O el tema de Star Wars Muchas veces Se me apaga Y es algo malo Pero se me apaga El chip Del crítico Y por tanto Es muy difícil Muy difícil Hacer Es como La trampa del hype O la trampa Del fan De hecho No me gustaría Convertirme En uno de estos Fan tóxicos De Star Wars Pero me da miedo Verme con 40 años También te digo Y creo que Pues la gente Eso Que aúna un poco Los conocimientos Cinéfilos O los conocimientos De lo que sea Y también La pasión por eso Cuando ver una obra Como el Imperio Contra Ataca Como el Retorno del Rey Que hemos dicho antes Como millones de películas Que son muy buenas Eso explota muchísimo más Porque ves que están consiguiendo Las dos cosas a la vez Que te guste Y que sea Un portento Artístico Y pues bueno Para no extendernos tanto Pasemos a El cierre De esta saga Fue el episodio Fue el episodio 3 El retorno del Jedi El 6 El 6 Y bueno Acá Bueno Algo que se nos olvidó Mencionar Tal vez Fue que Pero bueno Tampoco es para No ahondar tanto Pero bueno En el episodio 2 Luke comenzó Su entrenamiento Ya más avanzado Como Jedi Lo entrenó Yoda Nos introducen a Yoda Y en ese episodio Pues básicamente Ya aparece Totalmente Convertido En un Jedi Mucha gente Que muy Quisquillosa Tal vez No sé Comparan a Rey Con Luke Porque dio un brinco Muy cabrón De la 2 A la 3 Que para mi no Para mi no es así Porque Lo justifican Que a lo mejor Entrenó fuera de cámara Pero pues Si se vio Algo constante Una evolución constante En Luke Para mi Antes de Antes de empezar A abrazar fuertemente Al retorno del Jedi Puedo darle un par De patadillas Bueno No patadillas Tampoco Como un Decir en plan Bueno pues Star Wars Tampoco es O sea Estamos diciendo Cosas muy buenas Pero no Tampoco es la Claro Obviamente De hecho Hace poco Me vi las 3 películas Y madre mía Madre mía Es que incluso La 3 Es buena Si La 3 Todo el mundo La odia Pero yo la vi Y dije ok O sea es mala Comparada con la 2 Y la 1 Pero sigue siendo buena Pero es que Comparada con la 2 Y la 1 Y la 2 Es fantástica Pero Yo creo que Es Quizá la mejor Peligua que he visto En mi vida No sé Si También Lo mismo No lo que más me gusta Pero Buah 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 Que peliculón Bueno Las dos patadillas Así un poco Que le voy a dar A Star Wars Es que el tema De la hermana De Luke De Leia Que a mi me encanta Que sean hermanos Y todo el tema Del legado Skywalker Y tal Está genial Pero es un poco En la peli En el retorno De En Jedi Un poco Porque si Porque el tema De Luke Y Darth Vader Ayuda Pero el tema De que Leia Sea la hermana De Luke Creo que está más Para justificar Como se comunicaron Al final del episodio 5 En la ciudad de las nubes Cuando Luke está Colgando Después de luchar Contra Darth Vader Que Leia Escucha un poco Su voz En la fuerza Y todo eso Y también Me da un No es de mal guionista Pero si es de un guionista Que no es La hostia original O la hostia de previsor Es Lo que hacen en Star Wars Con lo que hacen En Harry Potter Que es explicar las cosas Después En plan Pasa algo súper loco Por ejemplo Leia escucha la voz De Luke En la fuerza Y tú dices Coño Y por qué Al igual que Pasan muchas cosas En Harry Potter Como el tema este De porque Harry Sobrevivió A la maldición de Voldemort O cosas así Y te lo explican Después Que es como Bueno He hecho algo La hostia de chulo Pero a saber Si lo he pensado Desde el principio O lo he hecho Porque he querido Y luego ya le doy Justificación Me parece que Las explicaciones A posteriori En fantasía No funcionan mal De hecho Funcionan bien y tal Pero cuando Ya se acusa Mucho de ellas O son frecuentes Y en Star Wars Son muy muy frecuentes Así que pueden Vermar un poco La calidad artística Dicho esto Y tal Todos los dos o tres Minutos de speech Que he dicho Me importan una mierda Porque me gusta Star Wars Y las disfruto igual O sea Que da igual Pero es eso Para ser conscientes De darle una pequeña Tal A que no quede muy fanboy Aquí se revela Que Leia Es hermana De Luke E incluso Leia Lo sabía ¿Por qué? Porque sí Ya lo sabía Leia lo sabía Porque está conectada En la fuerza Es que son esas cosas Que bueno Que tú le dices A la peli Que venga Que vale Pero Pero que tampoco Tienen muchas ¿Sabes? Se la puede sacar Bastante de la manga Lo de Leia Claro O sea Lo de Luke Está ahí Para construir Pues esto De que Darth Vader Vuelva a la luz Y tal Pero lo de Leia Pues sí Me parece bien Tal También porque lo vi De pequeño Lo tengo súper asumido O sea Leia es la hermana de Luke Es igual a Dos más dos son cuatro O sea Es innegable para mí Pero Es una realidad absoluta Porque lo vi Desde pequeño Y cero preguntas Pero Sí que Es un poco La película Que dices Bueno pues Porque sí No lo uso para nada Ni nada ¿Sabes? Claro En esta película Es cuando empiezan Ya como El tema este De reciclar cosas En la dos Como habíamos comentado No sé Me gustó mucho Que tiraran Para otro lado O sea Es diferente Eso hace una buena secuela Porque las secuelas De eso entonces Siempre tiraban A hacer lo mismo Pero aumentado Un ejemplo clásico Ya es más Un poco más reciente Pero por ejemplo Mi pobre angelito dos Es lo mismo Es un ejemplo Nada más Es lo mismo Que la uno A la décima potencia Y por eso Es que siento Que las buenas secuelas Tratan de hacer Algo distinto Y a la mejor Como las de rec Que dijimos en su día Exacto Fue algo totalmente distinto Y algo que aporta Que continúa Lo que habían establecido Pero bueno Acá siento Que empiezan El reciclaje De cosas Por ejemplo El plot device Se podría decir No, no No es el plot device Pero bueno El objetivo aquí Es destruir Otra estrella de la muerte Aquí Entonces Es un concepto Que ya habíamos visto En la primera Y siento Que no está tan bien Ejecutado el tercer acto O sea Cuando ya la van a destruir Como en la primera No sé La pelea final No me gusta del todo A pesar de que me gusten Los Los este Ewoks Me gustan Pero No sé A mí también me gustan Sí me gustan mucho Fíjate Ahora me acabas de recordar Que cuando yo era pequeño Y vi esta película Me centraba muchísimo Muchísimo más En Luke Y Darth Vader Que en la pelea Que en la pelea En el espacio De las naves Y me centraba también Muchísimo más En la batalla en Endor Porque tenía A Leia A Han Solo A R2 A Chewak A 3PO Y No es por hacer de menos A Lando Era un personaje Un poco más menor ¿Sabes? Al equipo clásico Y es él El que lideraba La batalla En el espacio O sea que sentía Menos Curiosidad Por lo que pasaba En el espacio Y mucha más Por lo que pasaba Dentro de la estrella Por lo que pasaba En Endor Y aquí Bueno También El villano Príncipe Icónico Darth Vader También siento Que se vuelve bueno Por una razón Muy forzada Que después ya te establecen En las precuelas O sea Si no existieron Las precuelas Que salieron años Después Si no las consideras Se ve muy forzado Como Darth Vader Regresa Al lado luminoso De la fuerza No sé Nunca me convenció Cómo Cómo fue tratado Que se vuelve bueno A mí a medias O sea Por un lado Sí Pero por otro no En el sentido De que Por ejemplo Yo no Por ejemplo No le veo Dubitando Tanto Cuando Luke Se está escondiendo De la batalla Y él le menciona A Leia Por ejemplo En plan Amenazando A su hija Y a su Y a la hermana De su hijo Ahí me parece Que Del punto De que está amenazando A su familia Al punto En el que Ve A Palpatine Casi Asesinando a Luke Me parece Que pasa Muy poco tiempo Pero también Es verdad Que a lo largo De la película Luke y Darth Vader Mantienen muchísimas Conversaciones Bueno muchísimas Mantienen conversaciones Y se siente O al menos yo Siento Mucha conexión Entre ellos Esa conexión Mucho más mística Mucho más De la fuerza De Star Wars Y es un poco Lo que más me ha gustado A mí de Star Wars De siempre El tema de la mística De la fuerza De las cosas láser Y tal De hecho a mí Por ejemplo Películas como Rogue One O Han Solo Me tiran un poco Para atrás Porque carecen De la mística De la magia De la fuerza Y esos rollos Para concluir Rápido Antes de que se me olvide A mí En Star Wars Creo que sí Lo comenté Yo soy más De las Peleas Realistas Entre comillas Porque los Sabres láser No existen Pero yo soy más De darle un poco De realismo A las peleas De sabres Sí Te escuché Que no te gusta El bailoteo De Anakin Y Obi-Wan No No me gusta Qué bien Wimpa Que digas eso Qué bien Wimpa Es que parece Valid No Loco Que si se van a matar Se van a matar Se van a matar Y por ejemplo La pelea que tienen aquí Darth Vader Y Luke Dura poco Pero me gusta Me gusta Sí A mí también Porque En la segunda Darth Vader Hizo mierda Luke Lo hizo mierda O sea Luke no podía hacerle nada Y en esta Se ve Se ve una pelea Más balanceada Y lo que hubiera sido Si a lo mejor Obi-Wan No hubiera sido Un viejo De 80 años En la primera Algo así Una pelea así Hubiera estado genial Voy a decir un inciso Que es que en el episodio 4 Cuando están en En Mos Eisley Que están en un bar Y viene un tío A Luke Un extraterrestre Y le dice No sé cuánto tal Le corta el brazo Claro Y viene Obi-Wan Y sin decir nada Le corta un brazo Al tío Y es como Obi-Wan ¿De qué coño vas? O sea Vale que es un imbécil Pero que le has dejado Manco o tronco O sea El Obi-Wan De las frecuelas Habría sacado La espada láser Y le habría apuntado Al cuello O le habría dicho algo Para confundirle la mente Pero tío Que le has sacado Que le has cortado Un brazo Por nada Que estaba Nada de De amenazar A su familia también Ok Y cuando Tu abuelo a sacar Te secuestro a tu familia Y tú Pero es como Si te acerca un borracho Y te dice Te voy a matar a ti Y a todos los que quieres Que bueno También en el episodio 4 Lo de Han Solo Que Sí, pero Han Solo es diferente No, pero espera Han Solo es más sobrón Por eso, pero espera O sea A lo que voy Es que George Lucas Se tomó el tiempo De fixear De arreglar El hecho de que Si Han Solo no Disparó primero Cuando eso no importa Él es un bandido Como acabas de decir O sea Explica mejor Por qué le cortó el brazo Sin más a ese cabrón O sea Se preocupó más Por Han Solo Aparte Me parece un poco esto Hacer el movimiento De la Rowling En plan Voy a medio Reescribir mi saga Sobre la marcha Para que todo tenga Un poco de De tal ¿Sabes? Claro, claro O sea No sabía Tate quieto Sí Tate quieto Sí, sí Tate de rollos Claro Y o sea Y no sabía la repercusión Tampoco O sea Que iba a ser De Obi-Wan En las precuelas Y todo eso Claro, claro Aquí es que es mucho más eso Yo los veo mucho más monjes ¿Sabes? En las secuelas O sea En las precuelas Sí Y aquí la veo más Como un guerrero Un guerrero muy cascado Muy viejo Pero un guerrero Sí, claro ¿Tienes alguna expectativa De la serie Que van a ser De Obi-Wan? Es que es jodido Porque la gracia de Obi-Wan Es que no hizo nada Ahí Creo que una de las cosas Así curiosas Que podemos ver Es como En unos años En 19 años Pasa el envejecimiento Prematuro Porque eso es un poco En plan Lo arreglaron sobre la marcha Dijeron que Como Obi-Wan Nunca había estado Tanto tiempo expuesto A un solo clima Y además un clima Tan diferente Al que Al que su cuerpo Le tal Que Al que su cuerpo Estaba Pues como acostumbrado Que eso Claro Se marchito Así decirlo Como un uva pasa Y por eso Pues envejeció 40 años En vez de envejecer 20 Pero bueno Tenía sus 30 Sí Pues habrá de tener 50 50 y pico En Nueva Esperanza No espera tanto Y ese señor Tenía 60 años O sea Sí Más o menos No sé Creo que Por ejemplo En Rebels No sé si lo has visto tú Es cuando Darth Maul Va a Tatooine Y se encuentra Con Obi-Wan Sí El duelo final Claro Creo que ahí está La base De Obi-Wan En Tatooine Que es en plan Si hay alguna movida Por pequeña que sea Si hay algún rollo Sospechoso Lo requiramos De una Y se acabó No tenemos tiempo Para estar Tantos altos Y para estar En una batalla En el desierto Si has descubierto Que aquí pasa algo Te mato Que también puede ser El controlador De daños Porque Tiene contacto Con Leia Leia dice en Rogue One Lo de su amigo Sí Lo de su amigo Sí, sí Es verdad Sí, pero No sé Yo lo veo muy en plan De que tendría que haber Estado escondido Y de hecho Creo que Al menos así es como Lo indican en Rogue One Obi-Wan tenía más Trato con Bail Organa El padre adoptivo De Leia Que con Leia Ah, claro Sí, sí, sí Pero bueno O sea Algo se podrá hacer Pero O sea Pero bueno ¿Viste el mandaloriano? Sí ¿Te gustó? Hostia Bastante Es que es western total O sea Buah Sí Y eso que Yo no soy muy de Fuera de Star Wars Mucho de Si me quitan Las espadas y tal Pero es que es western total Es que es western total Y Tiene una personalidad Tan Star Wars Pero a la vez Tiene tanta personalidad propia Que me encanta No sé No sé cómo lo han hecho Y además No es un guión O sea No es una trama Que sea la super hostia Si lo piensas La trama Porque el guión Está bastante bien escrito La dirección La dirección está bastante bien Pero Lo que es la trama No es tan 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 Enrevesada El ascenso de Skywalker Es mil veces más enrevesado Es que Es que incluso Los giros Son predecibles Como que sabes De qué va a ir Y normalmente Aciertas A lo que está tirando Como que Ah sí Se veía a venir eso Pero el cómo lo Y cómo lo hacen Está bastante copado O sea Me encantó El Mandalorian Sí Es que es mitología pura Y para mí Azuka Ya debieron haberla cerrado Desde Rebels Pero bueno Va a salir Mandalorian No se sabe todavía Creo que sí se sabe Que sale Rosario Dawson Pero no está asegurado De que sea Azuka Ah en serio Creo que sí Pero no lo sé exactamente Ah el que sí Según estaba confirmado Era Darth Maul Que también Nadie quiere Sí Pero pues ya Dejen de resucitarlo Sí Sí Joder O sea Moló Porque no estaba desaprovechado Pero ya está Tampoco Lo sobreexplota O sea Es que de un extremo Pasamos al otro Joder No sé Pobre Darth Maul Y bueno Tu conclusión De esta trilogía No es tu favorito No Sí Genial Ah De la trilogía La trilogía entera De las tres trilogías Ajá Sí 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 Para mí es el corazón De Star Wars Y es la base De Star Wars De hecho creo que Casi Las grandes Grandes Hazañas Y por lo que reconoces Lo Star Wars Está aquí Casi todo Casi todo Y ya está Y ya está No sé No me voy a alargar más Porque sería repetir lo mismo Es una saga de aventuras Maravillosa Define el cine Define mis gustos también Y me encanta Y es muy muy original Una vez Volvemos otra vez a lo mismo Desde el imperio de los sueños Y Uy Una saga que mezcla Bandidos Pistoleros Nazis Monjes Criaturas con disfraces Súper extraños Y todo en el espacio Que podía salir mal También Es mi trilogía favorita El El anónimo Por muy fan que sea De las precuelas Lo siento anónimo Pero Si Estas Estas tres son mis películas Favoritas Sobre todo Por lo que dije Que soy amante del cine Y Es muy apreciable Esta trilogía Como Como la hicieron Se nota El corazón Que le pusieron Al menos A nivel de producción A nivel De Del universo Que estaban creando O sea Como un mundo Un universo Que estaban creando Se ve que tiene mucho amor Tal vez no sean perfectas Como lo Lo comentamos Pero Pero es que Es que No sé No puedes No puedes ver Una Una de esas películas Y no querer Estar en ese mundo No querer ser Un 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 O un Un ¿Cómo se llama? Un Jedi Yo sé que me quisiera Quisiera ser Palpatine No Yo no Ni de coña No Yo sí quisiera O sea Aparte Va dejando clones Perdidos por ahí Tío No Bueno gente No 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 El canal de Galilón Está en la descripción Si lo están Escuchando en YouTube Y si no Vayan a buscarlo Si escuchan Spotify En YouTube Como Galilón Habla Hoy Nos vemos en el siguiente episodio ¿Algo que quieras agregar? ¿Una despedida? Pues nada Bueno Decir que Se me ha pasado Durante todo el podcast Que estas películas También son famosas Por ir construyendo No solo inventando Efectos especiales Mientras se hacían En plan Hey George Lucas Que esto no se puede hacer Que la tecnología No está apta para esto Ya pues la inventamos Sobre la mancha Esto es otra cosa Que también me fascina muchísimo Y nada De hecho Eso le dio pie A que se creara Lucasfilms Como una productora Totalmente Y LM Y todo ese rollo Exacto Bueno Pues nada Pasaros por mi canal Muchísimas gracias Por este huequito Para hablar de Mi saga preferida De todos los tiempos Y nos veremos En En el podcast De la trilogía De secuelas Que espero Que sea Tan calmado Como este No te prometo Eso Pero Y bueno Gente Aquí les va La pista Para Para el siguiente episodio Y nos vemos Chao Siento que El guerrero dragón Está entre nosotros Tú Creo que Viste O escuchaste A Franco Escamilla ¿No? Sí De hecho Yo lo escuché Precisamente por Star Wars Porque habló De Han Solo Y tal Y me lo vi ¿No?